Como en vídeos anteriores he mencionado, y no quiero que lo olviden, como gran monarca que seré, ya lo estoy siendo, en la carpeta de proyectos, aparte de enriquecer España, revelar todos los enigmas y misterios, engrandecer España, sacar de la crisis a todos, no soy político, seré un gran monarca descubridor, sacar el Arca de la Alianza, la Cua de Hércules, la Mesa de Solomón, los gigantes dentro de rocas, serán proyectos únicos en la historia del mundo. Pero en las profecías del gran monarca hay otro apartado, adicional, que también entra en juego con el gran monarca. El tema es, dice, la profecía hará justicia, ¿en qué campo de justicia? Bueno, pues, hay muchos crímenes, muchas acciones criminales, que no se hace justicia. Quizás por falta de datos, por falta de pruebas, porque no se presta mucha atención, pero hay crímenes, crímenes que están pendientes. Pueden pasar décadas, siglos, y la justicia, como dice el dicho común, es lenta, pero al final llega. Es lenta, no es rápida. Imagínense en el caso de Ucacar y Cristina, no sé las 15, 16 años, lo que quede. Al final llega, y no para, hasta hacer justicia. Como gran monarca, tengo en miras, y lo haré, es mi lucha, lo haré, justicia. Pero claro, hay temas, en que, pocas personas se atreven, a tocar temas, donde sabe que están incluidos, satanistas de los más grandes, sectas satánicas, ocultistas, asesinos de niños, una red de pedofilias, criminales, que está encubierta, pues, por los magnates, más grandes del planeta. Claro, hacer justicia, ante ese campo, pues claro, pocos se atreven. De hecho, el caso de la niña de Ucacar, pues, esto no se olvida, no ha prescrito, porque están los asesinos, sueltos. Uno de ellos, que murió, de cáncer, entregó un vídeo snuff, al párroco, un cura párroco de Alcácer, y se lo dio a Juan Ignacio Blanco, Juan Ignacio Blanco, vio las caras, de los montones de perros, esos, se lo entregó al ministro de interior, de PSOE, y hasta ahí llegó. Entonces, a Juan Ignacio Blanco, el abogado, defensor de la niña de Alcácer, le amenazaron, le amargaron la vida, le arruinaron, le arrinconaron, casi le encarcelan, o sea, le quitaron, de defensor, le quitaron ya el puesto, de que no, no hago más, se acobardó, como al padre Miriam, que si lo encarcelan, casi lo liquida, por defender, y sacar a luz, los criminales satánicos, porque detrás de la niña de Alcácer, un crimen ritual satánico, dedicado a los demonios, y a Lucifer, claro, pues hay mucha gente encubierta, bueno, pero, entre la niña de Alcácer, hay mucho más, que haré, porque eso será primordial, lo voy a extender, hasta la niña Madeleine McKean, será un placer, hacer justicia, falta, muchas veces, la Interpol, en caso de Madrileine McKean, quieren hacer justicia, son, policías, instruidos, estudiosos, intelectos, para ellos, no fue problema, sacar, los responsables, de la niña Madeleine, a pocas horas después, pero vinieron, como una avalancha, de nieve, para callarlo, y dar carpetazo, rápidamente, cuando ya los padres, habían cantado, y todo, vino hasta el FEB y a Portugal, el jefe de la policía portuguesa, ha escrito un libro, diciendo continuamente, lo que yo dije de un principio, los responsables, los padres, pero claro, la avalancha, de gente prominente, redes de pedofilias, criminales, dijo, cuidado, cuidado, eso carpetazo, eso, fuera de serie, nada, eso ni mención, pero claro, me extenderé, por ahí, como gran monarca, será una autoridad única, en la historia, un monarca, como dicen las profecías, por encima de los monarcas, pero cuando, toque todos estos temas, con los mejores abogados, de España, o internacionales, cogeré los mejores abogados, al costo que sean, los mejores del mundo, y sacaremos, los testigos oculares, documentos, para, encarcelar, de por vida, a todos los responsables, que aún estén vivos, aquí no hay perdón, que valgan, no por nada, en España, hay cárceles nuevas, sin estrenar, nuevas, y la gente, se pregunta, bueno, estas cárceles, para qué, si no, todavía no tienen, gente, habitantes, preparada, la avalancha, de monstruos, que aparecerán, en relación, con asesinatos, de niños, en ritos satánicos, como el bar España, eso no está en olvido, eso está en carpeta, para que el gran monarca, empiece, a trabajar, a favor, de la justicia real, y entre otras cosas, pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, me dedicaré también, a hacer justicia, en cuanto, a la gentuza, que me hizo, no a mí, sino a España entera, actos de corrupción, de la más elevada, criminal, porque son actos, no contra mí, personalmente, contra el pueblo español, contra el mundo entero, los descubrimientos, arqueológicos, es patrimonio, de la humanidad, o sea, la raza humana, tiene derecho, obligatorio, a percibir, comunicación, de cualquier descubrimiento, ningún descubrimiento, arqueológico, el que sea, es patrimonio personal, de alguien personal, ni de un gobierno, siquiera, hay una serie, de organizaciones internacionales, que deciden, que cualquier descubrimiento, arqueológico, es de la humanidad, da igual, si se ha encontrado, en China, o en Arabia, o en España, o en Portugal, o en el fondo del océano, pertenece a la raza humana, porque todos, vivimos en esta casa, llamada planeta tierra, o sea, todo lo que hay en la tierra, pertenece, cuando se expropia, y se hacen dueños, organizaciones, sean religiosas, satánicas, ocultistas, videntes, o, ya no es de la humanidad, ya lo hacen, lo roban, y lo ocultan, lo cual, es un delito criminal, contra los derechos, de la raza humana, y, ¿por qué digo esto? porque, hay cosas, que las voy a sacar, que están pendientes, y siempre las repito, porque no quiero que se olviden, como la niña de Alcácer, como la niña madre de Maquén, la niña de Bélgica, el niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga, hay cosas más, muchas más, pero, ¿qué pasa con el contrato, con Antena 3 Televisión? eso se ha quedado en el olvido, no se olvida, no, eso fue un fraude, no contra mí, contra los españoles, contra el mundo entero, porque llegan unos personajes, de Antena 3 Televisión, que los manda, de la gerencia, entonces, Jimena de Priede, de Antena 3, San Sebastián de los Reyes, y mandan a Valencia, a periodistas, de Antena 3, Javier Martínez, Rocío de la Vara, de la sucursal, de Antena 3, en Valencia, y me dicen, bueno, pues, señor Canosa, nos hemos enterado, nos ha mandado, de la gerencia de Madrid, que hagamos, con usted, una entrevista, un contrato, para, porque sabemos que usted, lo sabe mucha gente, conoce descubrimientos, sensacionales, los gigantes, que hay dentro de la roca, usted conoce los lugares, vamos a hacer un trato, con usted una exclusiva, un contrato, entonces, vamos a hacer en televisión, expandir este descubrimiento, al mundo entero, en principio, esa fue la base, de acuerdo, hablamos personalmente, muéstrenos pruebas, pon documentación, fotografía, filmaciones, porque, llevo años trabajando, y se quedaron impresionados, mira, en tal sitio, en tal punto, vamos a hacer en tal sitio, en tal lugar, mira la fotografía, mira los ojos, impresionante, vamos a ver las rocas, de acuerdo, me mandan un contrato a Alemania, hablan en inglés, con mi mujer, yo estaba entonces en Valencia, me he trasladado a Alemania, y le dicen, vamos a mandar un contrato, inmediato, fírmelo, porque esto va a ser la exclusiva, más impresionante, de la historia del mundo, televisivo, y el contrato lo firmo, Antena 3, lo hace mediante un notario, en Madrid, o sea, Sebastián del Rey, ante un notario, un acta notarial, con trato, para abrir rocas, con gigantes, y rocas, con animales pectóricos, los aicos, sobrios, también, rocas, en España, y en todo el mundo, y entonces, el trato sería una exclusiva, cuyos derechos, sería para Antena 3, llevándose el 60% de los beneficios, aquí se habla de miles de millones, beneficios de exclusiva, imagínense, la venta de esa exclusiva, de abrir una roca, sacar gigantes, o sacar un saurio, pues eso, vivo, claro, eso expande el mundo, cambia el mundo, entonces, exclusiva con todas las televisiones del mundo, vendidas por Antena 3, literatura, películas de Hollywood, programas televisivos, revistas, bueno, eso, hoy en día, estarían todavía ganando miles de millones, ¿de acuerdo? para mí el 40%, firmamos el contrato, y pasó lo que ya he contado varias veces, silencio absoluto, y cuando yo hablé con, después de insistir que qué pasaba con el contrato, no querían responder, y hablé con el que firmó, uno de los que firmamos el contrato, o que habló conmigo, Javier Martínez, a todos los que hablaron conmigo, los cambiaron corriendo de puesto, y los obligaron a aguardar silencio, y Javier Martínez, ya lo relató en varios vídeos, con temor y temblor, y sudando, me dijo más o menos, eso es verdad, Javier Martínez, habrá escuchado este vídeo muchas veces, sabe que es verdad, y todavía tendrán miedo, y dijo temblando y sudando, mire señor, está no sufrido, me han amenazado, me han obligado, que no hable más con usted, tengo mucho miedo, tengo esposa y hijo, y no me fuego, ni la carne, ni la vida, silencio, y junto, bueno pues, eso va a salir, eso tiene que salir, y no se ha olvidado, no, los mejores abogados internacionales, los cogeré como gran monarca, y seré gran monarca, pues al costo que sea, aunque valgan millones, los mejores del mundo, y me enfocaré ante la 3 de Luis, y sacaremos a la luz, ese contrato, no ha prescrito, entonces tendrán que responder, ante un jurado, ¿por qué no realizaron ese contrato? ¿por qué no respondieron? cuando yo le había dado información, fue un robo, un espolio, un fraude, una estafa, me obligan a enseñarle lugares, donde hay gigantes, son lugares conocidos, y estudiados durante años por mí, me dicen, con contrato ante notario, que me vamos a hacer una exclusiva, confío en ellos, y silencio, y luego se quedan con la exclusiva, esos lugares los acordonan, mandan a la alcoología, que ahí no pise nadie más, y punto final, un fraude criminal, contra la raza humana, eso lo van a pagar caro, pero aparte de que, con los mejores abogados, al costo que sea, del mundo, no de España, del mundo, que diré, indemnizaciones multimillonarias, ante la 3, y aparte de eso, el fraude y la estafa, ante un jurado, ante un tribunal, habrá cárcel para mucha gente, porque tendrán que delatar, aunque no quieran, ¿quién les mandó guardar silencio? ¿quién les dijo que no hicieran aquello? y verá la gente que sale, de las alturas, internacional además, eso está en carpeta, y otro semejante, es la Cueva de Hérmoles, la misma operación, el mismo en fraude, la misma estafa, él es alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y su gabinete de prensa, José Manuel Aznar, y Verónica Aguilera, gabinete de prensa, el alcalde de Toledo, le escriben varios inmers, los tengo todos, que nos mande información, que sabemos que usted, por gente del CSI, o de lo que sea, nos han dicho que usted conoce la Cueva de Hérmoles, porque yo con la Cueva de Hérmoles, llevaba, y llevo, y llevaré, desde el año, antes del 1991, tengo cartas, del presidente, que hacía mancha, José Bono, y de su, y su, y su, y su, su tribunal, su partido, bueno, gente, hasta tengo cartas de, de, el presidente Aznar, tengo cartas de, de los tribunales de los derechos humanos europeos, tengo cartas sobre la Cueva de Hérmoles, también, tengo cartas, del presidente Zapatero, bueno, del rey España, el rey Juan Carlos de la Reina de Sofía, bueno, conocido, por la Cueva de Hérmoles, me conoce medio mundo, pero, me engañaron, me dijeron, la secretaria de Toledo, mándeme, la información, sabemos que usted está, y la misma operación, que Andena 3, le detelaté un lugar, y miren, en uno de los túneles, en Toledo, hay varios, en varias iglesias, conocidos por él, digo, miren, uno está en Callejón de San Genero, un lugar abandonado, unos túneles, inmersos, tapados, con el hombros, hay tres túneles, uno va a la Cueva de Hérmoles, automáticamente, le doy información, confiando en que me habían escrito, tengo los imes, que me van a ayudar, que eso es un crimen contra la humanidad, que eso no hay derecho a que lo oculten, me van a hacer posible que lo hagan en los medios comunitarios, le mando toda la información, la misma que Andena 3, acogen y me dicen, automáticamente, ya tenían toda la mano, pidiendo el exalcalde, todos los millones de euros, al gobierno español, para hacer museo público, tapar aquello, todos los túneles tapados, alarmas policiales, y varios millones se llevaron, y a mí me dicen que no vaya más a Toledo, cojo un abogado o me encarcelan, cojo un abogado, ya digo, tengo todos los imes de la escaldada, de la mente de presa, los tengo a todos cogidos, y cojo un abogado Oscar Marín, de Toledo, y me defiende, y el exalcalde de Toledo, amenaza al bufete Oscar Marín, de arruinarle la vida, la carrera, expulsar el colegio de abogados, o encarcelarles, intentan hablar más conmigo, de la Cueva del Turo, y poco después, al exalcalde de Toledo, le echan la patada en el culo, por ladrón, varios miles de euros robó, como casi todo, y al gerente de Antena 3, Jiménez Priérez, le echan también por estafador, o sea, estaba hablando con mafias criminales, Antena 3 es patente, que carecen de sentimiento, de corazón, hay unos casos, textos, como por ejemplo, la excelente, que era la mejor, locutora, representadora de noticias, Rosa María Mateo, que se llamaba, fantástica, una mujer competente, inteligente, de carácter, de personalidad, pues sencillamente, cuando ya se hizo mayor, ya no valía, según ellos, ya no querían a alguien, más jovencito, más fresco, la echan a patadas en el culo, como una currante, como si fuera la mujer de la limpieza, y ya no se acuerdan más de ella, lo hicieron con Pedro Ruiz, con todo, de la misma manera, que tienen impiedad, con esa gente, tan competente, lo voy a tener yo, con la impiedad de mí, la van a pagar caras todos, porque, la justicia tiene que llegar, porque estos crímenes, que hacen esta gente, no es contra mí personal, los descubrimientos, es contra la humanidad, y quién está detrás, de que estos descubrimientos, los gigantes, de la pobre Hércules, del arco de la alianza, no salgan, ni más ni menos, que los satanistas, más grandes del planeta, la red de pedofilias, asesinatos de niños, desaparecen millones de niños, asesinados, en el sector satán, muchas mujeres transferidas, al pasado, para ser madres de los gigantes, y esposas a los demonios, todo esto es terrible, parece fantasioso, es verdad, la van a pagar caras, con el ramo, la monarca, esta justicia, tiene que salir, generalmente, hay mucha gente, que sufre las injusticias, pero el gran monarca, está profético, para que empezando por España, haga justicia, sacando estos descubrimientos, estos criminales, de la cueva de Hércules, del arco de la alianza, de los gigantes de rocas, de las niñas de alcance, de las niñas madres de madres, sacando esto en conjunto, me llevo por delante a todos, porque todos están unidos, en sociedad, pero todos son juntos, en un solo bloque, ellos dicen, bueno, hablando de mí, por ejemplo, pero que va a hacer este hombre, vive en Alemania, no tiene dinero, no tiene abogados, no tiene a nadie, todas las televisiones cerradas para él, pero que va a hacer este hombre, y lo que decía aquel dictador Franco, cuando antes de empezar la guerra civil, decía a los republicanos, y dice, sí, 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 y que tienen todo, tienen justicia, tienen militares, tienen todo, menos la razón, y yo le digo a ellos igual, sí, sí, tienen todo, menos la razón, aunque ellos tengan todo, yo tengo algo más que ellos, al Dios soberano, y a miliadas de ángeles, que me están apoyando, y que me van a apoyar, y vamos a hacer justicia, pero por lo grande, por eso dice, que el gran monarca, va a hacer justicia, y va a ser España, una lumbrera del mundo, una España como nunca ha conocido, en su pasado, y nunca se volverá a conocer.